Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a la leyenda de Max Fox. Nos tocaba jugar con España y bueno, por si alguien no lo sabe, fichamos por el Milan. En el capítulo anterior ya firmamos un contrato de tres añitos, que bueno, de momento vamos así a así. El primer partido lo jugamos un amistoso contra el Manchester City, luego empezamos ya la liga, jugando contra la Roma, que lo perdimos 1-0, luego jugamos contra la Lazio, que lo empatamos a 1. Y bueno, poco a poco, poco a poco, es muy temprano aún. Hemos empezado en la liga italiana, hay que adaptarse, pero bueno, vamos a hacerlo lo mejor posible. Y bueno, ahí está, jugamos con España. Vamos a ver si podemos hacer algo, porque la verdad que España está bastante jodida. Después del mundial, joder, vaya tela, vaya mundial más malo. Es que a ver, le hace falta jugadores jóvenes. Ya hay mucho viejo ahí en la plantilla, es que esto no puede ser. De hecho, da la enhorabuena a Chile y a Holanda, porque ya están clasificados. La verdad que el mundial ha sido patético. Muchos me habéis dicho que opino de este mundial. Y bueno, pues la verdad que yo como favorito veo a Alemania. Está muy fuerte, está que se sale. Y ojo, ojo con Italia y Inglaterra. El primer partido que jugaron los dos fue espectacular. Y ahí están. El tema de Brasil, bueno, después del empate ese contra México, pues a ver, Brasil es que juega en casa. Juega en casa y tiene muchos números. Pero no sé, yo veo mucho más fuerte Alemania. Así que no sé. Yo creo que la final puede ser Alemania-Italia. Puede ser. Ya veremos a ver. ¿Qué decís vosotros? Bueno, vamos a centrarnos aquí en el partido. Ha sido falta, ha sido falta. Te he visto. Vamos a centrarnos en el partido. Vamos a ver qué hace. Ustia puta, vaya patadón que la ha metido ahí. ¿Qué en coño era ese? Vamos a ver si Fox la lía parda en España. ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Eso remate! ¿Qué ha pasado, tío? Eso era gol, ¿eh? Ah, era fuera del juego de Fox. Estaba ahí chupando póster. Y bueno, pues eso. Bueno, vamos a ver cómo acaba el Mundial. Que bueno, pues hay que pasar página con el tema de España. Pero bueno, también se ha subido mucho a la cabeza. Iban de favorito y así no se puede ir tampoco. Así no se puede ir. Hay que jugarlo. Hay que jugar los partidos. Que hay equipos muy, muy, muy difíciles en el Mundial. Y solo a un partido puede pasar de todo. Es lo que ha pasado a España. Le metieron cinco golitos ahí jugando contra Holanda, que no veas. Cinco golitos, que se dice pronto. Y luego, pues, Chile ya lo ha rematado. ¡Oh! Me ha chutadón, colega. Así que venga, vamos. Estamos en minuto 24 y vamos a centrarnos en el partido sí o sí. Porque si no, ya verás tú. Venga, Fox. Ahí presionando. ¿Qué haces, tío? Un título es así, ya verás tú. Ronaldo con la bola. ¡Ojo! ¡Bueno! ¿Quién ha chutado? Ronaldo era, me parece, al final, ¿no? Bueno, vamos a... A ver, ahí está España. Vamos, chicos. Ya hago la bola. Valón para... Vale, bien, recuperamos. Ahí está Fox. Mira, te la paso. Te la paso, te la marca. ¡Qué bonito de pase! Vamos, que puede llegar. ¿Quién es? Va. Bueno, el balón nuestro. ¿Va a esa quién corta, Fox? Vale, buena. Ahí está Fox con la bola. Conturamos. Nos preparamos. Vamos ahí en carrera. ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh, oh! Gírate, 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 gírate. La pasamos. La vamos a pasar. Vale, bien, pasándola en corto ahí, asegurando. Vamos, Fabregas. Fabregas, colega, pásala. Gírate, es Ronaldo con la bola. Ahí está Cristiano. Bien, recupera España. Minuto 40 del primer tiempo. 0-0. Való para Fox. Mira, pasamos ahí con las prisas, tío. Se me fue la pinza ahí. Bueno, este primer tiempo está a puntito de caramelo. Me falta favorable al Portugal. Esta puede ser la última jugada, eh. ¿Tiras o no tiras? ¿A qué esperas, colega? Joao Mario. Arriba, la olla. ¡Ojo! Último minuto. Nani, continúa Nani. Nani recupera el área. ¡Chuta! ¡Casillar! Despejas. Vale, bien. Bueno, final del primer tiempo. 0-0. Venga, va. Estamos muy, muy empanados, eh. Posesión de balón, 63%. El 37% de Portugal. Venga, vamos. Hay que meter un golito, eh. Balón para España. Ahí estamos, jugándola. Tiki-Taka. Tiki-Taka ya no sirve. Balones arriba, sí o sí. Yo creo que ha muerto. Ha muerto Tiki-Taka ya. Pasa aquí, corto. Vamos, Fox. Continúa Fox. Oh, qué buena esa, recorte. Ah, no apoya a nadie. Pues chutamos ahí como viene. Chuta, colega, tío. Macho, chuta. ¿Habéis visto la barra? Fox. ¿Qué haces con tu vida? Cristiano con la bola. Cambio de juego a Nani, pero... Demasiado mal ese cambio de juego. Ahí estamos de nuevo. Pasa aquí a Fox. Qué buena esa. Venga, no pa' ti. Qué bonito que pase ahí a lo de Fox. ¡Vamos! Corre. Recuerda a Pepe. Pepe. ¡Vale! Eso nos falta. ¡Uh! Te tengo cargas, tío, Fox. Recupera a Cristiano. Ahí está Fox. Que va por Cristiano. Continúa Fox. Vamos, que se la quitas a Cristiano. ¡Sí, señor! Se la quitas a Cristiano. El amo se la quita a Cristiano. Continúa Fox. Vamos, pásala, pásala, pásala. Con tranquilidad. ¡Ay, con lo bien que iba, colega! Cómo se la quitó a su excompañero, ¿eh? Y tranquilamente, ¿eh? 0-0. Pepe con la bola. Mira qué pelos tiene Pepe. ¡Nani! Contra a Nani ahí haciendo de las suyas, ¿eh? Vamos, Fox. Venga, hay presionando ahí. Vamos, que podemos. Somos tres. Bueno, vaya pasa ahí, que eso es... Vale, fuera. Bueno, esta puede ser la última... No, no es la última jugada de Portugal. Pero sí que puede ser de España. Fábregas. Vamos, Michu. Continúa Michu. Eso es. No nos falta, nos falta recuperar a España. Vamos, Michu. Pasa la colega. Vale, Fábregas. ¡Chuta! ¡Chuta como viene ahí! ¡Vamos, chuta, gol! ¡Pero chuta! ¡Chuta mata! ¡Gol! ¡Gol! Es la última jugada, tío. Bien, mata. ¡Bien! Joder. Ya verás tú. ¡Madre mía! Fábregas este de los huevos. Mira que así ya. Sí. Celebra, celebra. Vale, bien. Suerte, ¿eh? Hemos tenido ahí mucha suerte. También el portero... Le ha cantado un poquito, ¿eh? Vale, pues esto se acaba. ¡Bien! ¡Míralos! ¿Cómo lo celebran? Vicente. Vicente del Bosque. Si ve este vídeo, mira. Un equipazo. ¡A punta, a punta! Para el próximo Mundial. Bueno, Eurocopa. Que es lo que viene antes. Bien, ahí estamos. Siguiente partido. Jugamos en casa contra la Fiorentina. Somos titulares. Vale. Iba a echar un vistazo... Algo. Al menú del jugador... No, no. Vamos allá. El partido. Importante. A tope. Vamos, Fox. Venga. Y la Fiore. Vamos, Fox. Fox jugando ahí de delantero, ¿eh? ¿Cómo confía el entrenador? Sí, señor. Así me gusta. Ahí estamos jugándola. Mirad por la banda. Continúa. Va a sacar Fox. ¡Qué bonito! Lo giramos. Vamos con la pierna mala. ¡Lotamos! ¡Ahí, como viene! ¡Poster, tío! Pude recuperar, pero no. Bien, recuperamos. ¡A tope! Pasa bien corto. ¡Ah! Ese balón era bueno. ¡Maldita sea! Con la pierna mala, ¿eh? Vaya pepinazo. Te ves con la bola. ¡Joder! Cuidado con Reus, ¿eh? Que es muy bueno este hombre. Puedo centrar, vaya centro. Y ese balón es... Despeja. Bueno, se recupera Fiore, tío. Vale, bien. Vale, la primera jugada ahí en un póster. Fox ahora mismo están fuera de juego. Va, ahora sí. ¡Cuidado! Cuidado con esos pases. Bien. Ahí nos demarcamos. ¡Vamos, Fox! ¡Ah! ¡Mierda! Fallo mío. Fallo mío. Buena esa de cabeza. No hagáis tonterías. No ha sido falta. No ha sido falta. ¡Ida la bola! ¡Wolski! ¡Wolski! Continúa con la bola. Continúa con la bola, Woski. Back kick. Back kick. Contra back kick. Bien. Recuperamos. Pasa que Fox salva anda. A ver, la pasamos en corto. ¡Uf! Vean los fallos esos. Ahí. ¿Qué está pasando? Vale, buena. Mira acá, Fox. ¡Qué bonito! ¡Oh, qué buena, Fox! ¡Vamos, Fox! ¡Ahí! ¡Estamos! ¡Tío! Maldita sea, no llegaba Fox. Casi. Casi la segunda oportunidad. Y esta era más clara. Ahí está Tevez. Pero... Vale, bien. Meto la pierna. La defensa. Ahí estamos de nuevo. Minuto 42. Manteremos ese empate a cero. Dos oportunidades del Milan. Oportunidades de Fox. La primera, bueno, la segunda más clara que la primera. ¡Ay! Vamos, que podemos recuperar. ¿Qué ha pasado? Vale, 0-0. Vamos a tope. Un poquito más de puntería, chicos. Bien. Bueno, alguien... Alguno de vosotros me habéis preguntado que por qué el Milan tiene esa equipación, ese escudo. Deciros que es la nueva equipación de la temporada 2014-2015. Han cambiado el escudo. Está bastante chulo, ¿eh? Vamos. Venga por ellos. Oh, Fox, que tiene que bajar aquí. Madre mía, vaya pase hacia Reus. Que Reus controla. Puede centrar. Centra. Y es... ¡Fuera de juego, ¿no? Bien, ahí estamos por la banda. Mira, hola. A Fox. No nos giramos. Continúa Fox ahí. Pasará, pasará, pasará. Salán corto. ¡Qué bonito! Vamos ahí. Vamos aquí Fox. Vamos Fox. Vamos Fox. Continuamos. Chutamos ahí como viene. Pero, pero Fox, ¿qué coño haces con tu vida? ¿Por qué te tiras siempre? No entiendo nada. Mira, cabeza. ¡No! ¡Rechace, Boleón! No entiendo. ¿Qué está pasando, Fox? No llegas. Está muy vago, ¿eh? Íntimamente se tira mucho. Fernández la mete y eso es... Valor nuestro. Vamos arriba. Estamos solitos. ¡Oh, qué buena! ¡Vamos! ¡Esperate que bajo! ¡Esperate que bajo! ¡Vamos! ¡Va a sacar Fox! ¡Oh, qué buena! ¡Vamos! ¡No me sigue nadie, tío! ¡No me sigue nadie! ¿Qué pasa? ¡No me sigue nadie! ¡Somos dos ahí! Vale, bien. ¡Va a sacar Fox! ¡Va a sacar Fox! ¡Robinho, qué haces! ¡Bueno! ¡Oh! ¡Bien! ¡Vaya control, eh! ¡Con el hombro! ¡Cómo estamos jugando! ¡Cómo está jugando el Milan! ¡Cambio de juego ahí! ¡Vamos ahí, chicos! ¡Va a sacar Fox! ¡Vamos, Robinho! ¡Robinho! ¿Qué hiciste con tu vida, boludo? Te descontrola. Pero bien. Recuperamos. Recuperar a Milan. ¡Va a sacar Fox! ¡Que tiene hambre de gol! ¡Vamos! ¡Que no salga! ¡Vamos, Bateri! ¡Déjala seguir! Bueno, final de partido. Empate a cero, eh. Hemos tenido ocasiones. Una... Bueno, unas cuantas bien claras. Un poquito más de puntería. Chicos. Pero bueno. Un partido... Un partido delicado contra la Fiore. Siguiente partido. Jugamos contra el Cagliari Calcio. Te han incluido entre los titulares. Vamos a ver en qué posición está. Eh... Vale. Bueno, de hecho, el objetivo... El objetivo de aquí, en la serie A, es intentar llegar con el Milan a Champions. Porque no estamos jugando a la Champions. A ver si tenemos suerte, colega. Y jugamos con el que está encima nuestro ahí. En la posición... Bueno, 14. Si ganamos este partido, nos ponemos ahí con 5 punticos. Pero... Primeramente hay que ganarlo. Vamos allá. Venga. Estamos jugando bastante bien, chicos. Vamos a ver. Vamos a cambiar de uniforme. ¡Mira Fox ahí! ¡Qué guapo es! ¿Jugamos de blanco o qué? Amarillo. Mmm... Esta me gusta, eh. Vamos a jugar de blanco, va. ¡Míralo! ¡Qué guapo es! ¡Hostia! ¡Qué bien le sienta la camiseta del Milan! ¡Arranca el partido! ¡Muriel! ¡Mira Fox ahí, jugando de blanco! Como su ex-equipo. El Real Madrid. A ver si tiene... A ver si tiene suerte con esta camiseta. Nunca se sabe. Eso dicen, ¿no? ¡Pisano! ¡Ahí está Pisano! ¡Vaya al centro, Pisano! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Cojones! Bien, recuperamos. Ahora no para Fox. Fox ahí en corto. Vamos, chicos, arriba. Todo el mundo arriba. Mira Fox por la banda. ¡Vamos por la banda! ¡Este está pidiendo, colega! Vale, la volvemos a pasar. Bueno, ahí. Por la banda, ahora sí. Sí, señor. Mira que Fox. Vamos. Nos giramos. Vamos ahí. ¡Vamos! ¡Paradón! Bien, buena, buena, buena. Era difícil. Era muy difícil ese chute. Pero vaya pepinazo, eh. Vaya menudo pepinazo. Vamos a ver. Mira, 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 mira de cabeza. ¡Vamos! ¡Chuta! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Bien! De John. ¡Maravilloso! Vale, ahí estamos. Ahí estamos. ¡Qué buena esa, eh. ¡Qué buena! Bueno, se ha paseado por el área, eh. Fijaros. Y estaba solito de John. Ha hecho, bueno. Se ha metido por aquí. Era eso imparable. Bueno, ahí estamos en el minuto 29 del primer tiempo. 0-1. 0-1. Gol de De John. Todo viene. Cosa de Fox, eh. De ese chute que ha despejado el Portrachor. No, pero no. Eso es cosa de todo el equipo. Palacio continúa. Pero bien, recuperamos. Recupera el Milan. Ahí estamos. Mira. ¿Quién es? No pone el nombre. No sé quién es. La pierde. Maldita sea. Pásale atrás. Que había un compi. Vale, vamos. ¡Qué buena esa! Mira que a Fox. Bueno, estamos solitos. Estamos solitos. Estamos solitos. Estamos solitos. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira que hace Fox. ¿Estamos? Vale. El final del primer tiempo. 0-1. Estamos jugando bastante bien, eh. Bueno, tenemos la posesión un poquito floja. 45%. Pero... Al fin y al cabo, me está gustando. Vamos. Ahí estamos. Intentamos por la banda de Fox de nuevo. Ah, esa era buena. Pero bien, recuperamos. No, recupera... El Calcio. Muriel. Arteta. Ojo, Arteta. Chuta. No. No, 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 no. Puede ser. Y no estaban fuera de juego. No puede ser, macho. ¿Cómo lo han dejado solo? Mira cómo se ha desmarcado. Lo dejan solo ahí. ¿Están fuera de juego o no? Bueno. Vamos, chicos. Aún nos queda. Aún nos queda partido. Maldita sea. Nos ha hecho bastante daño esto. Ya que a Fox... No. Nos liamos. Bien. Vamos. Venga, chicos. Arriba. Vamos, Robiño. Era buena esa. Pero podemos recuperar. No, nos recuperamos. Sí, sí, sí. Recuperamos ahí. Pasaje a Fox. Vamos, que estoy solito. Pásala, cojones. Pásala. Me cago en la hostia, tío. Vamos. Bien. Ahora sí. Cuidado. ¡Pah! ¡Pah! ¿Tú te crees? Estaba ahí Fox pidiéndola. Vamos, pásala, cojones. Y no se la pasan. Ay, chicos. Quedan ocho minutos más el descuento. Ojo con Palacio. Puente a Palacio chuta, pero... Recuperamos bola. Vale, bien. Vamos. Otra vez arriba. Venga, primer toque. Buena esa. Pero no va Fox. Pasa que Fox. Pasa que Fox. No están fuera de juego, Fox. ¡No! Sí, hombre. Tírate a la piscina. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? Un minuto. Otro empate, ¿no? Mal. Mal. Mal esta última jugada. Vamos a ver chutado ahí un pepinazo bueno. Mira que hemos empezado de putísima madre, ¿eh? Pero no ha sido así. El siguiente partido lo jugamos contra el Verona. Jugamos fuera. Vale, vamos a echar un vistazo un momento. Entrenamiento. ¿Cómo está la cosa? Vale, tenemos que aprender la habilidad de sombrero, que ahí está. Defensa. Bueno, de momento esto lo dejamos como está. En velocidad... Lo dejamos así, ¿no? Estado físico, resistencia. Que está en un 4. Está bastante bien. No entiendo por qué me cambia... Bueno, este partido lo hemos jugado entero. Pero bueno. Bueno, chicos, lo vamos a dejar aquí. La verdad que poco a poco, ¿eh? Poco a poco. A pesar de que... Bueno, tenemos sus fallos. El equipo tiene, pues, algún que otro fallito. Poco a poco vamos a ir mejorando. O eso intentaremos. Pero bueno. Fox, pues, al menos está ahí. Está participando. Cosa muy, muy, muy importante. Y ya veremos a ver. Queda muchísimo por delante. Así que, bueno. Lo dejamos aquí. Vamos al próximo partido contra Verona. Vamos a ver si tenemos suerte. Y nada más. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Buena, vamos. Vamos ahí. Venga, hombre, no muere.